Música Como sabéis, esta es la octava edición de los Premios Mujeres Constitucionales. Para nosotros estos ocho años han sido ocho años de reivindicación y de compromiso en un sector en el que nos parece que es fundamental que desde el propio Partido Socialista en estos momentos reivindiquemos año tras año los derechos, las libertades, el compromiso con la igualdad, en este caso desde el Partido Socialista, con trayectorias, como vais a comprobar, muy dispares, pero que ponen un rostro muchas veces a mujeres anónimas que durante muchísimo tiempo han contribuido y han peleado precisamente por esa igualdad efectiva y desde el ámbito de la judicatura, en este caso como fiscal, hablamos también de profesionales en sectores comprometidos de la formación también en esa búsqueda de la igualdad o en sectores también como en la política en un compromiso y una trayectoria dilatada a través de distintos cargos públicos de representación y por lo tanto también en la consecución de poder conseguir que la mujer esté representada en todos los niveles de las instituciones y también de las formaciones políticas. Y también asociaciones, todos los años tenemos un recuerdo especial también para asociaciones, en este caso a la plataforma, a la asociación de bebés robados, porque nos parece también que su lucha, su reivindicación tiene que ser hoy cuesta de manifiesto en lo que supone, insisto, una pelea, una lucha que tiene que ser de toda la sociedad, hombres y mujeres, pero sobre todo hoy con rostros femeninos. Todos los años hago la misma referencia y están aquí y ellas yo creo que van a poder también plantearlo, pero yo creo que ponen rostro a muchísimas mujeres anónimas que en distintos sectores, en distintas profesiones, en distintos colectivos durante muchísimos años han roto precisamente esa barrera, han sido ejemplos, pero tenemos que dar un premio, no podemos todos los años, tenemos que hacer una selección y yo creo que todos los años hay un plantel magnífico de mujeres que reivindican y que sobre todo evidencia esa lucha por conseguir la igualdad.